y al equipo de trabajo como los ejecutores. Entonces, esta propuesta define una división de roles, el pensador y el ejecutor, donde el manager es el que se supone que dirige la estrategia de trabajo y los equipos son los ejecutores. En este caso, si se fijan, desafortunadamente este modelo es el que muchas compañías hoy en día todavía utilizan y no es precisamente algo que favorece a la implementación de Agile o a la filosofía en sí. Por ahí algunos opinan que el management, como lo conocemos, es una tecnología que fue inventada por allá en el siglo pasado y atendía a ciertas preocupaciones que en ese momento existían. Se venía de una era industrial donde había muchas preocupaciones en cuanto a la productividad y este tipo de estrategias vinieron a resolver muchos problemas. Sin embargo, hoy en día estamos en condiciones muy diferentes a las que en ese entonces se tenían. Y pues para reforzar un poquito, voy a mencionar y hacer referencia muy clara a los principios en los que se basaba esa administración científica que influenciaba por Fred Taylor en aquel entonces, en 1911. Entonces aquí no se asusten, es la única lámina que contiene mucho texto, solamente quiero hacer referencia a estos principios, por eso la tuve que poner así puntual. Entonces, el primer principio de la administración científica menciona que los managers deben elaborar una ciencia para la ejecución de cada una de las operaciones de trabajo, la cual sustituye al viejo modelo empírico. Entonces aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Entonces, el modelo empírico al que se refiere Taylor, pues era una preocupación en aquel entonces. Entonces, si recordamos un poco, pues la mayoría de los métodos ágiles y el propio ahí el manifiesto, pues promueve un modelo empírico, para donde vayas aprendiendo de tu experiencia pasada y vayamos experimentando. Entonces, este modelo, pues vaya, no promueve esa innovación. Entonces, si pueden compartir ahí por el chat, ¿qué les viene a la mente con este principio número uno? ¿Qué artefacto por ahí se les viene a la mente? Vamos a estarlo leyendo al ratito. Muy bien, entonces, ese es el primer principio donde yo encuentro un desalineamiento. Entonces, no promueve definitivamente, pues la innovación, la experimentación que sugiere Agil. En el segundo principio, menciona que los managers seleccionan científicamente a los trabajadores, les adiestran, les enseñan y les forman, mientras que en el pasado, cada trabajador elegía su propio trabajo y aprendía por sí mismo cómo mejorar. Entonces, esto, pues era visto como una preocupación en aquel entonces, ¿verdad? Era totalmente preocupante que los empleados tomaran decisiones y tomaran su propio aprendizaje. Entonces, se proponía en este modelo que el gerente o el manager, pues fuera el que definiera esas estrategias de adiestramiento, de entrenamiento y de formación para los empleados. Entonces, aquí también identifico yo otro desalineamiento. Aquí, pues hablamos de que había en aquel entonces equipos autoorganizados. Entonces, los equipos autoorganizados, pues se veían como una preocupación. Entonces, el tercer principio menciona que los managers colaboran cordialmente con los trabajadores para asegurarse de que el trabajo se realice de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha elaborado. Entonces, aquí tenemos que el manager en ese entonces tenía que estar muy de cerca de los trabajadores pues con propósitos de monitorear un poco. O sea, aquí había monitoreo para asegurarse de que los trabajadores siguieran el proceso y el plan establecido. El cuarto principio, tal vez el más rescatable, donde menciona que el trabajo y la responsabilidad se reparten casi por igual entre la gerencia y los obreros. La gerencia toma bajo su responsabilidad todo aquel trabajo para el que está más capacitada que los obreros. Mientras que en el pasado, casi todo el trabajo y la mayoría, la mayor parte de la responsabilidad se echaba sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, aquí se identificaba al gerente o al manager como alguien superior al equipo de trabajo. Donde él era el que podía hacer todo lo que hacían los demás e incluso algo más. Entonces, hoy vemos que hay expertos de diferentes materias, pues que cada quien tiene su disciplina. Entonces, esa es la visión del management tradicional que tengo. Y, pues, cómo hay algunos desalineamientos con los principios que se sugerían en aquel entonces. Ahora vamos a revisar cómo se pudieran alinear las responsabilidades del manager con los principios ágiles. Entonces, vimos ahorita los desalineamientos. Vamos a ver ahora cuál sería el alineamiento que pudiera existir. Entonces, si un manager tradicional con una estructura jerárquica a cargo de los trabajadores no es alineado a la filosofía ágil, entonces, ¿cómo sería el rol de un manager? Desde este punto de vista, ¿tendría cabida o no tendría cabida? Pues hay mucha polémica alrededor de esto. Entonces, desde mi punto de vista, pues el manager pudiera tener cabida en los equipos ágiles pues formando parte del equipo de trabajo. Entonces, en este caso, vemos que no habría una jerarquía y, pues vaya, el manager sería un experto al igual que los demás. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos generarnos un equipo con varios expertos de diferentes disciplinas. Por ejemplo, arquitectos, pudiéramos ver aquí diseñadores, analistas, testers. Pues cada quien con su experiencia en su propia materia. Y, al mismo tiempo, pues el manager también con la experiencia pues vaya en práctica de management que puedan favorecer al equipo. ¿Ok? Entonces, esta es más o menos la visión que pudiera favorecer a un equipo ágil. Entonces, a continuación, voy a hacer referencia a tres de los principios del manifiesto ágil y mencionaré algunas de las prácticas que como managers podemos realizar para favorecer a estos principios. ¿Ok? Entonces, la primera que tenemos por aquí es el principio que nos dice que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. ¿Ok? Entonces, este es uno de los 12 principios ágiles. Entonces, aquí estamos hablando, pues vaya, muy puntualmente de la motivación. ¿Ok? Entonces, no nos dice precisamente cómo hacer para motivar a los equipos. Sin embargo, lo está sugiriendo. Entonces, ese es uno de los principales gaps que yo me encontré cuando estaba como manager implementando este tipo de filosofía. Entonces, no había mucha sugerencia acerca de cómo motivarnos a los empleados. Antes que nada aquí es muy importante hacer una distinción entre los tipos de motivación que existen. Aquí menciono yo dos tipos de motivación. Tenemos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Ok? Donde dentro de la motivación intrínseca tenemos todo aquello que disfrutamos hacer. Todo lo que viene del interior. Lo que nos gusta, lo que nos mueve, etc. En la motivación extrínseca, pues tenemos motivadores externos. ¿Verdad? Que están por aquí los reconocimientos, castigos y premios como ejemplo. No son reconocimientos que vienen de fuera, de una entidad externa. Entonces, me voy a enfocar un poquito en la motivación intrínseca, que es la que está un poquito más alineada a la metodología ágil, a toda la filosofía. Entonces, la motivación extrínseca, pues no precisamente está muy alineada. Entonces, ¿quién se va a motivar por castigos, recompensas o premios de ese tipo? Entonces, vamos a hacer una pequeña mención más adelante de este motivador. Entonces, regresando un poquito, vamos a hacer un poquito más de énfasis en la motivación intrínseca, que está basada en tres motivadores principales. Se menciona que hay tres motivadores que nos mueven, que son primero, la autonomía, que es la sensación de control de nuestras propias vidas, que nosotros somos los que estamos tomando decisiones. Tenemos la excelencia, que es el deseo de ser mejores en algo que realmente nos importa, en la experiencia, en algo que nos interesa. Y, por último, pues tenemos el propósito, que este, pues es la necesidad de hacer lo que hacemos, pues en servicio de algo que nos importa también. Entonces, nos vamos a enfocar en prácticas que fomenten estas tres características. Tenemos aquí la primera práctica de las que les voy a platicar. En este caso, se identifican, por ahí, Jürgen Apelo menciona diez motivadores principales de un equipo de trabajo. Esto, desde un contexto empresarial, ¿ok? Entonces, se supone que existen diez motivadores, perdón, intrínsecos, que son los que nos mueven en ese contexto. Entonces, tenemos por aquí la curiosidad, donde, pues vaya, tenemos suficiente campo para la experimentación, para la innovación, y que nos mueven, ¿no? Tenemos por aquí el honor, y es el hecho, pues, de tener cierto alineamiento de nuestros valores personales con los valores de la compañía para la que trabajamos, ¿no? Tenemos por aquí también el motivador de la aceptación. Aceptación, muchas veces, pues, somos motivados por el hecho de ser aceptados tal como somos en nuestro equipo de trabajo, por nuestras capacidades, etc. Y, pues, el mastery, pues, es la excelencia, ¿no? Es lo que nos hace expertos en una materia, ¿no? El aprendizaje. El power, este no tiene que ver con el power de autoridad, sino que tiene que ver con el poder de influenciar a los demás, ¿no? Entonces, es el poder de influencia. El freedom, pues, es la libertad, no confundir la libertad con el libertinaje, ¿no? Entonces, más que nada, es libertad para la toma de decisiones, para nuestro trabajo, ¿no? El hecho de relacionarse, pues, también es un motivador. En este caso, pues, hay muchos que son motivados, ¿no? Por tener ese contacto social con los equipos de trabajo, incluso fuera de su equipo de trabajo. Y el orden, pues, tiene que ver con la sensación de estabilidad, ¿no? A través de ciertos procesos, ciertas métricas, ciertas políticas, ¿no? Entonces, el hecho de sentirnos protegidos por ese set, ¿no? De herramientas, pues, es para algunos motivante. Las metas, pues, es también un motivador muy interesante, ¿no? Donde vaya, es el alineamiento de nuestro propósito con lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Y por último, el motivador del estatus, ¿no? Es el hecho de que nuestra posición, pues, vaya, es lo suficientemente reconocida ante los demás. Bien, entonces, esta práctica, Jürgen Rappelo le nombró Chamfrogs, pues, realmente, más que nada por las iniciales, ¿no? Pero no significa nada en particular. Entonces, ¿en qué consiste esto? El detalle aquí está en, si vamos a apoyar a un equipo de trabajo como managers, pues, es importante identificar, pues, cuáles son sus motivadores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos 10 motivadores principales y con cada una de las personas de los equipos a los que estamos apoyando, pues, hacemos un ejercicio donde ellos ordenen estos motivadores de más importante a menos importante, pues, vamos a tener entendimiento de cada una de las personas a las que estamos ayudando, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a saber a quién de ellos, pues, les mueve un poquito más la curiosidad, a quién de ellos les mueve un poquito más la excelencia, a quién de ellos les interesa más el contacto social y, pues, vaya a asociar las estrategias hacia ese sentido, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos estrategias muy generales sin considerar la diferencia de personalidades de las personas, ¿no? O qué es lo que los motiva, ¿no? Por ejemplo, si lanzamos una estrategia para team building, ¿no? Que vaya a la unión del equipo y, pues, fomentamos un evento o algo que tenga que ver con lo social, pues, a los que les motive el relatedness, pues, son los que más van a sentirse movidos, ¿no? Por esa estrategia. Por otro lado, si lanzamos, pues, algún evento de innovación por ahí, a los que les mueve el Curiosity, pues, son los que más van a participar en ese sentido, ¿ok? Por lo regular en esta industria, pues, el Curiosity es uno de los principales motivadores. Entonces, otra vez, este puede ser un set de cartas. De hecho, en el link que les pongo por aquí, pueden consultar la referencia. Viene una hoja para imprimirse donde pueden recortar y pueden tener estas cartas y correr el ejercicio, ¿no? Con cada una de las personas, incluso con nosotros mismos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos identificar, pues, cuáles son los motivadores que mueven a nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Y, pues, vaya incluso motivadores individuales, ¿ok? Para dirigir las estrategias, pues, más acertadas. Entonces, esta es la primer práctica y la práctica que sigue, pues, está también muy asociada, ¿no? Al entendimiento de qué es lo que motiva a las personas. Esta práctica, los mapas personales, pues, es una variación de los mapas mentales, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya los conocen o ya los han utilizado, ¿no? Los mapas personales consisten en capturar aspectos relevantes de cada persona con la que estamos trabajando. Entonces, esto nos ayuda a entender, pues, cómo apoyarlos en diferentes situaciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en situaciones de desarrollo profesional, resolución de conflictos, comunicación con los clientes, con sus compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos a una persona y, pues, diferentes aspectos cubiertos aquí con el mapa personal. Tenemos el aspecto de la educación, qué es lo que le interesa en cuanto a crecimiento desde ese punto de vista, la situación laboral, sus hobbies, incluso situaciones familiares, ¿no? Muchas veces hay situaciones personales que afectan a las personas y se reflejan, ¿no? En el ambiente laboral. Entonces, es importante que como manager, pues, podamos tener ese entendimiento para poderlos apoyar. Entonces, vienen muchos aspectos y este solamente es un template, ¿no? Pueden hacer el que ustedes consideren indicado. Entonces, esto, pues, vaya, no precisamente se va a dar en sesiones, ¿no? Es muy importante, pues, estar cerca de los equipos de trabajo, ¿no? Estar alrededor de los equipos. Incluso algunos sugieren mover el escritorio, ¿no? Mueve tu escritorio enseguida del equipo, ¿no? No para monitoreo, ¿no? No para monitoreo, sino para entendimiento de cuál es su ambiente laboral, ¿no? ¿Ok? Entonces, si veíamos ahorita que el manager es un miembro más del equipo, pues, tiene sentido que esté, pues, al lado de ellos, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma no se marca esa jerarquía, ¿no? Algunas empresas incluso, pues, han prohibido las oficinas, ¿no? Donde no hay cubículos personales, no hay oficinas. Algunos le llaman el open doors policy, pero últimamente, pues, se menciona incluso el no doors policy, ¿no? Donde ni siquiera hay puertas, ¿no? Porque no hay oficinas. Todos son por igual. Entonces, este tipo de prácticas pueden apoyar, pues, a estrategias de cambio organizacional. ¿Por qué? Porque vas a saber, pues, cómo influenciar más efectivamente, ¿no? No nomás a nivel equipo, sino incluso a nivel personal. ¿Ok? Entonces, tenemos por aquí, pues, nuestro primer principio del manifiesto ágil. ¿Ok? A continuación, pues, vamos a tener la revisión del principio que nos dice que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados. ¿Ok? Aquí tenemos dos aspectos que me gustaría mencionar. Uno, definitivamente, pues, está claro, ¿no? Es el hecho de tener equipos auto-organizados. Pero otro muy importante es el que menciona que los diseños, arquitecturas y requisitos, pues, emergen, ¿ok? De estos equipos. ¿Esto qué significa? Al decir que este diseño emerge, significa que no tengo yo un diseño definido o completo de frente, ¿no? Para un equipo de trabajo, para un proyecto. No quiere decir que tengas cero diseño. Simplemente significa que el mejor diseño va a ir emergiendo poco a poco. Vas a tener lo suficiente al inicio y lo vas a ir creciendo. Igual sucede con los procesos, ¿no? Entonces, modelos de procesos demasiado rígidos, que no son flexibles, pues, no te permiten esta emergencia a la que se refiere el manifiesto ágil. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo, desde el punto de vista de manager, podemos apoyar a un equipo auto-organizado. ¿Cómo podemos fomentar a que el equipo sea auto-organizado? Hay mucha confusión al respecto, ¿eh? Acerca de qué es un equipo auto-organizado. Unos piensan que el hecho de ya no tener un líder, un gerente, un manager, ya significa que son auto-organizados. ¿No? Otros creen que, pues, el hecho de no tener procesos, documentación, políticas, ya significa que son auto-organizados. Entonces, vamos a hablar precisamente de ese extremo aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en la gráfica una representación muy clara de lo que sería un equipo auto-organizado. Tenemos aquí dos extremos. ¿Ok? En un extremo, en el extremo izquierdo, tenemos un equipo con bastantes procesos, procesos no flexibles, muchas políticas, políticas rígidas, igual reglas de trabajo, donde hay demasiado orden, definitivamente, ¿no? Eso implica mucho orden en la forma de trabajo y garantía de que, pues, se va a seguir el proceso y que vamos a tener resultados. Sin embargo, en un ambiente tan cambiante como el actual y más enfocado, ¿no?, en la industria de software, pues, tenemos ambientes demasiado complejos, ¿no? ¿Ok? Donde vayan, no precisamente, pues, tenemos procesos lineales, ¿no?, o no fomentaría, ¿no?, una filosofía ágil. Entonces, aquí tenemos una gobernabilidad muy marcada. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues, no hay mucha motivación de por medio, ¿no? Los equipos definitivamente van a hacer lo que se les diga, pero, sin embargo, no van a estar motivados del todo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos un opuesto, ¿no?, donde los equipos, pues, carecen, ¿no?, de estas reglas, de estos procesos, de estas políticas, y el equipo dice, pues, ¿no?, nosotros tomamos decisiones, nosotros hacemos la chamba, pero, pues, caen en el caos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez, pues, no están siguiendo las metas de negocio, no se están cumpliendo. Entonces, si el equipo toma decisiones por sí solo, pero no cumple los objetivos de negocio, pues, eso ya no es autoorganizado, ¿no? Ya es, ya va un poquito más a la anarquía. O sea, aunque si es un equipo autoorganizado, pues, vaya, no fomenta, pues, vaya, el crecimiento de la organización, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería un equipo autoorganizado desde el punto de vista ágil? Pues, sería un equipo que se navegue en el medio, ¿ok? ¿Cómo sería esto? Pues, aquí menciona la complejidad como base, ¿no? Un ambiente complejo o un sistema complejo es un sistema que evoluciona, que en donde su comportamiento va emergiendo, ¿no? Como lo menciona el propio principio, ¿ok? Entonces, en este caso, tratando de resolver un poquito una de las preguntas que viene aquí, ¿cómo se han resolvido? ¿Ok? En este caso, ¿cómo resolvemos el detalle de la gobernabilidad extrema? Este problema se resuelve, pues, con el empowerment, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Se resuelve dando esa habilitación para los equipos para que tomen decisiones con, vaya, con bastante influencia en la responsabilidad que deben de tomar, ¿no? Por otro lado, ¿cómo resolvemos los temas de anarquía cuando los equipos definitivamente toman decisiones, pero, pues, que están haciendo lo que ellos quieren sin alinearse precisamente a los objetivos de la compañía? En este caso, esto se provee con dirección y no precisamente dirección de indicarles qué hacer. Más que nada me refiero a guía, ¿no? A la dirección en cuanto a objetivos de negocio. No dirección en cuanto a instrucciones, sino que, o dirigirlos, ¿no? Sino que a la guía para que conozcan cuáles son los objetivos de negocio. Entonces, con esto, pues, ya tenemos las dos primeras prácticas, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos el empowerment y la dirección. Entonces, vamos platicando un poquito de ellas. Tenemos por aquí, que el empowerment, lo puse como tal porque no hay una traducción muy exacta, ¿no?, en español, pero es la habilitación de los equipos de trabajo, ¿no?, para la toma de decisiones. Entonces, estamos hablando de algo más allá de la delegación. La delegación es parte del empowerment, ¿no?, pero no es suficiente, no es habilitar para esto, para que el equipo realmente asuma esa responsabilidad sin que el manager se deslinde de ella, ¿no? ¿Ok? Tenemos aquí una gráfica, una guía muy interesante acerca de cómo podemos nosotros proporcionar ese empowerment de manera más adecuada, ¿no? Algo muy delicado para la delegación es que muchas veces delegamos todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un contexto organizacional, pues, debemos de tener cuidado en cuanto a qué es lo que delegamos. En este caso, tenemos por aquí, a la izquierda, niveles de madurez empresariales que representan más que nada, pues, el nivel de delicadeza que pudiera tener una toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, entre más delicada la decisión, entre más impacto pudiera tener para la compañía, pues, se requiere un mayor nivel de madurez. ¿Ok? Entre menor impacto, pues, es menor el nivel de madurez que se requiere. Por otro lado, el nivel de autoridad es el grado de relajación para la delegación. ¿Qué tanto se puede delegar? Tenemos aquí, en la gráfica, siete aspectos interesantes, ¿no? Donde primero, pues, tenemos una toma de decisiones que se informa al equipo de trabajo. ¿Ok? Como managers, informamos la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, esta es la menos relajada de todas. La siguiente, pues, es, indica que el manager, pues, toma una decisión, pero la vende al equipo de trabajo. Por ejemplo, muchas veces tenemos adopción de procesos que no precisamente dependen de nosotros, sino que tal vez incluso de los clientes para los que estamos trabajando. En este caso, el manager toma la decisión, o la compañía, ¿no? De adoptar ese proceso y, pues, vaya, se le convence, se vende al equipo, pues, en el aspecto de que es la mejor decisión en ese momento, ¿no? El siguiente punto ya está todavía más relajado, ¿no? Y es el hecho de consultar al equipo antes de tomar una decisión. Entonces, aquí ya se hace partícipe el equipo de esa decisión y empezamos a relajar un poquito más. Tenemos aquí, pues, el nivel intermedio, ¿no? Donde la decisión ya no es tomada por un manager, sino que se considera el equipo, ¿no? Entonces, aquí sí, el manager, pues, tiene igual voto que los demás, ¿no? Entonces, entre todos, se toma la decisión y, pues, vaya, se llega a un acuerdo. En la que sigue, aquí ya tenemos el brinco, ¿no? Hacia la delegación, donde la decisión, pues, la toma el equipo de trabajo, ¿no? Pero el manager, el papel que tiene aquí es, pues, de aconsejar. Antes de esa toma de decisiones, pues, tal vez pone ciertas consideraciones para que las tomen en cuenta, ¿no? Y tengan cuidado. Pero, al fin de cuentas, el que toma la decisión es el equipo, ¿ok? Entonces, el siguiente, pues, ya es el hecho de proveer retroalimentación. En este caso, el equipo de trabajo definitivamente toma la decisión por sí solo. Y el manager, una vez que el resultado está entregado, pues, llega y tal vez provee feedback al respecto. ¿Saben qué? Pues, si fue la decisión correcta o estuvo bien, sin embargo, pues, pudieron haber considerado esto, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dirección a la que me refería en la página anterior, ¿no? Ese tipo de guía, ¿no? Para el equipo. Por último, pues, aquí sí tenemos la delegación por completo. Entonces, aquí el equipo definitivamente toma las decisiones y el manager únicamente, pues, tal vez indica o ayuda al equipo en cuanto a cuáles son los objetivos a conseguir. ¿Ok? Entonces, tenemos, pues, algunos ejemplos, ¿no? Un ejemplo puede ser la asignación de salarios. Imaginen, ¿no? Una toma de decisiones en cuanto a la decisión de salarios de los equipos. Es el nivel de madurez requerido para esa toma de decisiones, pues, definitivamente es un nivel de madurez muy alto, ¿no? A nivel organizacional. No es algo que precisamente se le va a delegar a los equipos, aunque hay empresas que lo hacen, ¿no? Pero vaya, a nivel general es un nivel de madurez, pues, muy alto. En ese caso, esta gráfica nos indica, pues, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es una guía, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Pues, hasta la consulta pudieras llegar, ¿no? En cuanto a los salarios. ¿Ok? Por otro lado, vamos a suponer la organización de un evento social para la compañía. En ese caso, pues, tenemos un nivel de madurez, pues, un poquito más relajado, ¿no? Un nivel de madurez bajo. En ese caso, pues, la gráfica nos indica que el nivel de relajación en cuanto a delegación, pues, es muy alto. Entonces, podemos extendernos y delegar esa actividad por completo. Entonces, no es una actividad que impacte del todo a la compañía. Tal vez el presupuesto, ¿no? Si organizamos un evento y decimos, pues, vamos todos a Cancún, ¿no? Un evento social, pues, va a requerir bastante presupuesto, ¿no? Entonces, vaya, al fin de cuentas, es un nivel de madurez más bajo en cuanto a la compañía. Entonces, de esa forma pudiéramos nosotros utilizar esta herramienta, ¿ok? No nomás es el Empowerment, no nomás es delegar, sino que estar conscientes también de las capacidades de los equipos, ¿no? ¿Ok? Y saber qué delegar a cada quien. Muy bien. Entonces, tenemos aquí una herramienta que puede complementar muy bien la gráfica anterior. En este caso, tenemos los siete niveles de delegación que vimos acá atrás, ¿no? Desde el proveer la información hasta la delegación por completo, ¿ok? Del uno al siete. Entonces, tenemos, por ejemplo, los horarios de trabajo, donde se catalogan, pues, como nivel cinco, ¿no? Donde se pueden... el equipo toma la decisión y se aconseja anteriormente. Los miembros de los equipos, la selección de los miembros del equipo, pues, aquí es un nivel un poquito menos relajado, donde, pues, definitivamente se consulta al equipo, pero se toma la decisión desde el punto de vista de management. Salarios, aquí vemos que es un poquito menos relajado todavía y donde, pues, no se delega del todo, sino que simplemente se comunica, se vende, ¿no? La idea de que es una buena decisión. Por último, pues, la decoración de la oficina. Vemos, pues, un nivel de relajación totalmente alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, este tipo de herramientas, pues, pueden apoyar a un manager a tomar mejores decisiones, ¿no? En cuanto a la delegación y cómo dar ese empowerment al equipo de trabajo, pues, para la autoorganización. En las referencias, por ahí viene documentación, pues, que les va a ayudar a descargar material que hable un poquito más de esto. ¿Ok? Les comentaba que la siguiente práctica era la dirección, ¿no? Podemos relajar ese caos, esa anarquía a través de dirección. Y, en cuanto a dirección, me refiero a la alineación de restricciones y objetivos, ¿ok? Proveer toda la información necesaria, toda la transparencia y visibilidad requerida para que los equipos conozcan a cuáles son los objetivos. Objetivos claros, ¿ok? Restricciones también muy claras en cuanto a la empresa, ¿no? Muchas veces no las conocemos, ¿no? Y nos damos cuenta de que existen hasta que ya nos sucedió algo por ahí no tan adecuado, ¿no? Tenemos aquí en la gráfica tres personas de diferentes departamentos, ¿no? Donde al final tenemos un transporte con carga, ¿no? Tenemos a la izquierda la persona de recursos humanos que está preocupada por el chofer, ¿no? Ver si realmente tiene su seguro activo, ver si realmente le dieron sus viáticos, todo eso, ¿no? Entonces, lo que le compete al área, ¿no? Por otro lado tenemos al responsable de control vehicular, donde la persona está preocupada por el vehículo, ¿no? Ver si tiene el combustible adecuado, si las llantas, pues, tienen la vida útil que se necesita para el viaje que va a desempeñar. Y por último, pues, el responsable de ventas, ¿no? O de control materiales, ¿no? Donde, pues, está preocupado, pues, por la carga que trae el vehículo. Al fin de cuentas, si cada quien se preocupa por optimizar su área, pues, vaya, no estoy seguro si se van a lograr los resultados esperados, ¿no? Ok, cada quien se preocupa por su área y la optimiza. Si no se alinea con los resultados de la compañía en general, pues, vaya, no vamos a lograr la optimización del todo. Entonces, como manager, ¿qué podemos hacer? Pues, proveer la visibilidad, ¿no? A ver, ¿cuáles son los objetivos generales de mi compañía? Y transmitirlos y comunicarlos a todos y cada uno de los miembros del equipo. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica, pues, tenemos eso, ¿no? Todo, cada quien tiene su visión de su departamento, pero al fin de cuentas, tiene la visión global. Cuando nos la damos al contexto de un equipo de desarrollo de software, tenemos a un equipo, pues, compuesto, ¿no? Por un equipo cross-functional, testers, developers, analistas, ¿no? Cada quien, el tester, está preocupado por las pruebas, el developer por el código y el analista por el lado de negocio. Sin embargo, si todos tienen la visión de los objetivos del producto en general, ¿qué representa la calidad de mi producto? Pues, eso va a favorecer mucho, ¿no? A la autoorganización. ¿Bien? Entonces, esta es otra herramienta, otra práctica que podemos utilizar. El siguiente y último principio menciona que a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Entonces, aquí tenemos, muy puntualmente, la retroalimentación, ¿verdad? Entonces, aquí como manager, ¿qué podemos hacer? Pues, podemos promover los ciclos de retroalimentación adecuados para la reflexión y aprendizaje a la que se refiere este principio, ¿no? ¿Ok? ¿A qué me refiero con estos ciclos de retroalimentación? Pues, vaya a todo lo que nos ayude a darnos cuenta si vamos por el buen camino, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo está nuestro producto? ¿Cómo está nuestro proceso? Y para eso, pues, vemos aquí en la gráfica dos ciclos de retroalimentación interesantes. El primero, abajo, menciona las iteraciones, ¿no? ¿Ok? En un proceso iterativo de desarrollo, pues, mi iteración o el fin de mi iteración va a marcar o va a dar el primer ciclo de retroalimentación acerca de cómo va mi producto, ¿no? ¿Ok? Si estamos trabajando, por ejemplo, con Scrum, hacemos un sprint y hacemos el sprint review y el product owner nos da feedback, ¿no? Acerca de si es el producto que se esperaba y si no, pues, también recibimos la retroalimentación. ¿Saben qué? Si es como esperaba, sin embargo, pues, no es lo que nos va a dar la ventaja competitiva y eso nos permite adaptarnos en una etapa muy temprana. Esa es la clave, ¿no? De este principio. Por otro lado, arriba, tenemos las retrospectivas, ¿no? Este es el feedback acerca de nuestro proceso. ¿Ok? Hablamos del producto abajo, aquí hablamos del proceso, ¿está bien? Estamos obteniendo buenos resultados, pero nuestro proceso, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿Qué prácticas estamos utilizando que nos van a favorecer o que nos están desfavoreciendo como equipo, no? ¿Qué sugerencias, qué experimentos podemos proponer para la siguiente iteración? Entonces, tenemos dos ciclos de retroalimentación diferentes, ¿no? Pero, ¿cómo reflexionamos ahora acerca del desempeño del equipo? Eso no viene por aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a mencionar prácticas que nos ayuden precisamente a favorecer o a identificar, pues, esas mejoras en el equipo de trabajo. ¿Ok? Primero, tenemos una práctica muy, muy interesante, ¿no? Que parece muy simple, sin embargo, en mi punto de vista, en mi experiencia particular, me ha agregado demasiado valor, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es esa retroalimentación de la que mencionaba el principio ágil, pero a nivel personal. Esta reunión es una reunión donde, como manager, nos reunimos con cada uno de los miembros del equipo de trabajo con el que estamos participando y, muy importante, es una reunión de dos vías, ¿no? ¿Ok? Es una reunión de dos vías, no nomás es el manager le da feedback al empleado, ¿no? Así no es, sino que el manager recibe también feedback del miembro del equipo de trabajo. En lo personal, con esta reunión, me ha tocado aprender mucho, ¿no? Muchas veces pienso, ¿no? Que una estrategia que estoy implementando, pues, es la correcta o que un comportamiento que estoy teniendo es el indicado. Sin embargo, en este tipo de reuniones me han dado retroalimentación muy interesante donde me dicen la forma de comunicarte no es la apropiada, sería mejor que comunicar las cosas de la mejor manera o incluso me dan sugerencias por ahí. Entonces, esto es muy valioso, ¿no? No nomás para el equipo, sino que para el manager también. Aquí definitivamente se promueve la confianza y, pues, la cultura de la retroalimentación. ¿Ok? Esto también, pues, nos ayuda a conocer más, De esa experiencia. Nos ayuda a aprender detalles de desempeño incluso individual, pues, aquí es la oportunidad para tocarlos, ¿Ok? Entonces, tenemos aquí, pues, nuestra primera práctica y, pues, vámonos a la siguiente. Este es un complemento un poquito más exceso, ¿no? De la retroalimentación y esta ya es la retroalimentación 360. Hablamos ahorita de la reunión 1 a 1 donde proveemos feedback personal. Aquí proveemos feedback a nivel equipo. En esta sesión, todo el equipo se reúne, obviamente incluyendo el manager, y uno a su vez toma turnos y el resto del equipo le proporciona retroalimentación. ¿Qué debo continuar haciendo? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Y qué debo empezar a hacer? como formato opcional, ¿no? Entonces, incluso el manager, pues, toma su turno y, pues, le dan feedback el resto del equipo. Entonces, esto promueve el feedback más honesto y más directo, ¿no? A mí también me ha tocado aprender aquí algo muy interesante, ¿no? Donde el equipo me da retroalimentación acerca de mi propio desempeño, ¿no? ¿Ok? Hay bastante material en la red que nos ayudan a llevar a cabo esta sesión. Bueno, y por último, pues, tenemos antipatrones, ¿no? Que son prácticas que no precisamente son favorables para un equipo autoorganizado, para un equipo ágil. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son estos antipatrones? Tenemos primero, pues, el micromanagement, ¿no? Por ahí lo alcancé a leer al principio, ¿no? Del chat. Entonces, el micromanagement consiste en estar pendiente, ¿no? De todo lo que sucede en el equipo de trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Ya terminaste? Dijiste que iba a terminar a las 5 de la tarde. Son las 4.40. ¿Cómo vamos? ¿No? ¿Les suena familiar esa pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Ok? Entonces, ese es el micromanagement y vaya, esto, pues, no motiva, pues, el equipo autoorganizado, ¿no? ¿Ok? No favorece, no hay confianza en el equipo, vayan. Obviamente, si se nos delega una responsabilidad y no cumplimos con los objetivos establecidos, pues, nosotros mismos vamos a provocar ese micromanagement, ¿verdad? porque, pues, no vamos a generar confianza. La siguiente, pues, es el comando y control, una estrategia, pues, definitivamente militarizada, ¿no? Por historia, donde el manager es el que dirige, ¿no? Es uno de los principios que veíamos en la administración científica de Taylor, ¿no? El manager es el que diseña, el que planea y el que dirige la operación. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué tenemos con esto? Pues, no promovemos esa curiosidad, ¿no? En el equipo de trabajo no va a haber diseño ni nada emergente, ¿no? No va a haber esa emergencia. ¿Por qué? Porque todo va a estar dirigido por el manager. Entonces, esta práctica no promueve un equipo ágil. Y por último, pues, tenemos la motivación extrínseca que aquí es donde entran los castigos, ¿no? Que se mencionaban por ahí también en el chat. Definitivamente, ¿no? Este tipo de motivaciones pues nos favorecen. Por aquí ven la imagen del palo con la zanahoria, ¿no? Que hace referencia a la estrategia basada en premios y castigos, ¿no? Donde el premio es la zanahoria y el castigo, pues, es el palo, ¿no? Aquí viene integrado, pero pues fue la analogía que salió con eso, ¿no? El palo es el castigo y la zanahoria es el premio. Entonces, esa estrategia no funciona en este tipo de ambientes, ¿no? De equipos de desarrollo de software, equipos ágiles. En ocasiones pueden funcionar pues para trabajo rutinario, ¿ok? Pero no para trabajo que requiere pues mucha mucha chamba cognitiva, Mucho, mucho, mucho pensamiento, ¿no? ¿Ok? Las desventajas de esto es que este tipo de estrategias acaban con la motivación intrínseca, ¿no? Pues se quedan de lado, pues disminuye incluso, está comprobado por investigaciones que este tipo de estrategias disminuyen el desempeño, ¿ok? Disminuyen la productividad, ¿no? Entonces, está curioso, ¿no? Detiene, pues obviamente la creatividad y fomenta el pensamiento pues a corto plazo, ¿ok? Entonces, este es uno de los antipatrones más interesantes, ¿no? ¿Ok? Por último, ya para terminar con la sesión, tenemos una sugerencia del Scrum Alliance acerca de de las responsabilidades de de un Agile Manager, ¿no? Un Manager ya trabajando con un equipo completamente ágil, ¿no? Vienen cuatro responsabilidades principales, viene la administración de los equipos y en este caso pues es el hecho de fomentar esos equipos ágiles, fomentar definitivamente la autoorganización. La administración de recursos, no me refiero a recurso humano, ¿no? De hecho, esto se refiere más que nada a recurso material. Esto me recuerda a un tweet que leí por ahí hace poco, ¿no? donde dice un miembro del equipo al Manager, pues si me sigue llamando recursos yo te voy a llamar overhead, ¿no? Entonces ahí tampoco le gustó, ¿no? Entonces se refiere a los recursos materiales, financieros, etcétera, ¿no? Y obviamente el desempeño a través de métricas que sean útiles, ¿no? Métricas que ayuden a comparar al propio equipo, ¿no? No métricas para hacer presión. La administración de la inversión se refiere mucho al retorno de la inversión, ¿no? ¿Cómo demuestro, cómo ayudo a que el retorno de la inversión sea más efectivo? Esta visibilidad es muy, muy clave, ¿no? El portafolio, no nomás el proyecto, sino que el portafolio de manera ágil también es muy interesante. El ambiente de trabajo también es algo muy crítico, Donde el manager puede aportar. Se identifica aquí como un socio interno, como un miembro más del equipo, ¿ok? Y pues con este, colaborar en el abastecimiento, subcontratación, si es necesario, ¿no? Por último, pues la metacompetencia pues se refiere al cambio organizacional, ¿ok? Entonces, pues con esto cerraríamos, ¿no? La sesión y completaríamos, ¿no? Los detalles que veíamos, las prácticas que pueden fomentar al desempeño del equipo ágil, responsabilidades que pudiera tener un manager en ágil. Hay organizaciones que incluso remueven a los managers de su organización, ¿ok? Sin embargo, pues son organizaciones un poco más maduras. Creo que es efectivo siempre y cuando les funcione, ¿no? Las actividades de management al fin de cuentas pues pueden ser delegadas a los equipos de trabajo, ¿ok? Entonces, por parte sería todo. Les dejo enseguida pues las referencias, ahí van a tener oportunidad de descargarlas, hay material muy, muy interesante, pueden contactarme también para preguntas acerca de algunos de los detalles. Pudiéramos mencionar el resto de los nueve principios ágiles y ejemplos de prácticas, pero pues no nos alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Sería todo, creo que pasamos a las sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias por la presentación, Jorge, es correcto, no sé, tenemos tiempo ahorita para unas dos, tres preguntas, entonces no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que nos gustaría compartir. Aquí aparecen las preguntas, Jorge, ¿las quieres leer tú o te gustaría que las lea? Si me puedes ayudar a seleccionar alguna, por favor. Sí, claro que sí, mira, dice, a ver, voy a hacer algo más grande, así te parece mejor. Ok. Ok, dice, Claudia Isabel, ¿cómo uso una motivación intrínseca sin dejar de cumplir con mi calendario? Claudia Isabel. Ok, sí, es muy interesante, ¿no? Cómo la motivación intrínseca incluso ayuda a cumplir ese calendario, ¿no? Estábamos hablando ahorita del master y del purpose, ¿no? del propósito, de la curiosidad, entonces si nosotros comentamos que el equipo tenga trabajo retador, trabajo que les permita su creatividad, pues vaya, ellos mismos van a motivarse para cumplir con las metas de trabajo, ¿no? Entonces, creo que es un factor que incluso ayuda a aumentar la productividad. De acuerdo. Nos comenta Beatriz Espinosa, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la mejor forma de motivación a un equipo? Ok, pues primero que nada el evitar las antiprácticas, ¿no? eso realmente curiosamente ha sido muy motivante, ¿no? El hecho de estar cerca de los equipos y el hecho de uno como manager hacerse ver como un miembro del equipo de trabajo, esa es la empatía, la empatía es muy importante, ¿no? Las reuniones uno a uno ayudan a generar esa confianza también, entonces el estar cerca del equipo de trabajo y ser un compañero más para ellos pues es algo que motiva a esa a esa participación obviamente buscar detalles si el equipo tiene los suficientes retos pues te van a echar la mano también para los objetivos de negocio. Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta más. Bueno, parece ser que ya no hay alguna pregunta, Jorge. Bueno, pues no me queda nomás que agradecerles nuevamente, Jorge, muchas gracias por tu presentación, excelente sesión, los invito por favor a que nos acompañen en la siguiente conferencia magistral y les agradecemos que nos hayan acompañado durante esta sesión acerca del rol del manager en equipos AGEs. Por favor, les invito nuevamente a participar en esta conferencia magistral realizada por Vanessa Amaya titulada Transición del desarrollador al líder de proyecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta pronto. Gracias a todos. Un buen día. Adiós. 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 Adiós.